Bueno, mi nombre es Guillermo Ibarra, soy originario de Nicaragua, estoy aquí en Costa Rica ya posiblemente hace unos 35 años y ahora en este hotel, el Hotel Intercontinental, tengo casi dos años de estar tocando el piano. Quiero mandar un saludo especialmente a todos los mexicanos que nos van a ver, bueno, a toda la gente de mi familia de Nicaragua y a toda la gente que nos va a ver, digo yo en el mundo, ahora con las redes, para complacer aquí a mí y a mi amigo Jaime, voy a tocar un tema muy sabroso que es la vikina, que es muy conocido, y voy a, en honor a los mexicanos y a la gente de Veracruz, de Agustín Lara voy a tocar Granada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!